Se trató de todas las autoridades que forman el Comité Regional de Emergencias de la Zona Brunca. La actividad se realizó aquí en Pérez Celedón. Esto es parte del proyecto de fortalecimiento de capacidades nacionales y regionales. Este trabajo tiene todo el apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias. Lo que estamos haciendo es un taller diagnóstico. Un taller diagnóstico de cómo el Comité Regional aborda las emergencias en la región. Y esto forma parte de, se enmarca en el proyecto que estamos en este momento implementando. Que es un proyecto que tiene como socio la Comisión Nacional de Emergencias y a USAID BHA, quien es el donante. Y nosotros somos de Visión Mundial Costa Rica y nosotros somos los implementadores de este proyecto. Entre los asistentes estuvieron el Cuerpo de Bomberos y la Policía de Tránsito. Cada uno destacó la importancia de este tipo de talleres. Para nosotros siempre es súper importante, como institución de primera respuesta, prepararnos y estar siempre listos para todo lo que le podamos brindar, no sólo a la comunidad, sino también a la región. Entonces, bomberos siempre participan en todo este tipo de actividades para aprender y también para aportar desde toda nuestra experiencia como institución a todas las regiones y las diferentes instituciones que también nos acompañan. Es importante esa colaboración interinstitucional que nosotros tenemos en este tipo de actividades. Más bien, agradecimiento a la Comisión Nacional de Emergencias por habernos tomado en cuenta. Como hemos hablado en las últimas ocasiones que hemos tenido tantos incidentes en la zona por situaciones naturales que se han presentado, de ahí la importancia de este tipo de capacitaciones que vienen a darnos la posibilidad de evidenciarlas, y no sólo eso, sino buscar las formas o preparativos para atenderlas de la mejor manera. Trabajar de cerca con las autoridades que responden en primera línea es uno de los aspectos que sustenta este proyecto, y buscan sacar un diagnóstico final de cómo se manejan las emergencias en todo el país. Justamente por eso es que se está dando este proyecto. Este proyecto tiene una duración de tres años y trabaja con el subsistema de preparativos y respuestas, quienes son las personas, las instancias a nivel nacional que se encargan de responder y de organizar y de coordinar las emergencias desde el centro de operaciones del COE hasta pasando por los comités regionales como acá en el región Brunca y con los comités municipales y las demás instancias. Entonces nosotros estamos haciendo un diagnóstico que nos va a permitir tener un insumo final para después agilizar, modernizar, cambiar o incluso adaptar la forma en que el país está coordinando las emergencias, está manejando las emergencias, y también introducir el tema de las plataformas digitales. La región Brunca es una zona con características importantes, donde las emergencias se pueden presentar en cualquier momento. Es fundamental, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo este proceso en todas las regiones del país, pero justamente hoy que nos encontramos acá en la región Brunca, es una región de alta vulnerabilidad, una región que tiene vulnerabilidad hacia terremotos, deslizamientos, eventos hidrometeorológicos. Entonces sí, tener estos espacios recurrentes, estar preparados, saber qué hacer, tener los protocolos al día, tener el comité regional organizado, los comités municipales y los comités comunales también organizados, es fundamental para una respuesta oportuna. El trabajo en conjunto siempre dará buenos resultados, y eso lo tienen claro en las instituciones de la región Brunca del país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!